Sin amor, ni odio, ni pasiones que alcen la voz Ni envidias que hagan mover demasiado los ojos Ni cuidados porque el río siempre correría Y iría hacia el mar Soltemos las manos, no vale la pena el cansancio Con goce o sin goce pasaremos como el río Conviene más saber pasar silenciosamente Sin gran inquietud Ven a sentarte conmigo, Lidia Y si hubiera sido sombra tú me podrías recordar Sin que mi recuerdo te duela que me guajite Nunca enlazamos nuestras manos ni nos besamos Tampoco fuimos niños Ven a sentarte conmigo, Lidia Ven a sentarte conmigo, Lidia Amémonos en paz pensando que podíamos intercambiar mil besos Abrazos y caricias que nos conviene más Sentarnos lado a lado, oyendo y viendo el río Ven a sentarte conmigo, Lidia Ven a sentarte conmigo, Lidia Ven a sentarte conmigo, Lidia Antes llevarás el óvulo al barquero Nada que tendré que sufrir al acordarme de ti Y será suave memoria, mi pagana triste N Brooklyn Ven a sentarte conmigo, Lidia Ven a sentarte conmigo, Lidia Ven a sentarte conmigo, Lidia Ven a sentarte conmigo, Olivia Ven a sentarte conmigo, Olivia Ven a sentarte conmigo, Olivia